Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que este lunes tienen 1.631 casos en investigación para definir si son o no positivos a COVID-19. La entidad había mantenido los casos sospechosos por encima de los 2.000 resultados pendientes. Hoy de forma oficial el semáforo de reactivación cambió a color amarillo y lo hizo presentando un pico de contagios diarios de 275 nuevos pacientes con coronavirus. La entidad tiene entonces 43.807 casos confirmados acumulados. Los fallecidos reportados son 18 personas que no lograron recuperarse, cinco de ellos no presentaban ninguna enfermedad como antecedente. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. Helen Anaya San Román, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, realizó una petición formal a la Secretaría de Salud y Autoridades para que en el cambio de semáforo amarillo se incluya el incremento del aforo para 200 personas en eventos sociales y tenga una duración a seis horas. Hace más de cuatro semanas se permitió la realización de eventos sociales con un aforo de 100 y un horario restringido a cinco horas y hasta ahora así se han realizado respetando los protocolos sanitarios según reportó la presidenta. Ante el cambio de semáforo amarillo, los eventos sociales no incrementan su capacidad, por lo que la presidenta espera que haya respuesta favorable de la autoridad sanitaria. De enero al 24 de septiembre, la Dirección de Tránsito ha infraccionado a 4,710 conductores que circulan por León sin las placas de su automóvil. Esta multa, al igual que no portar la tarjeta de circulación, amerita un pago aproximado de 600 hasta 2,400 pesos. Otra de las infracciones que ocupan los primeros lugares son pasarse el rojo del semáforo con 4,600 tras tres multas acumuladas en lo que va del año, así como llamar por el celular mientras se conduce. Asimismo, durante este mismo periodo, 14,297 motociclistas fueron multados por no traer sus luces encendidas, así como 8,145 automovilistas por estacionarse en lugares no permitidos. En tanto, se aplicaron 4,877 infracciones a conductores cuyo automóvil porta vidrios polarizados, así como 1,695 por no traer el cinturón de seguridad.